Ya sabéis que me ha dado fuerte con esto del café de especialidad, así que este año aprovecho la visita a mi hermana para, además de la típica receta que publiqué el otro día, darme un paseo con Ana para ver qué tal está el panorama del café en Zürich. Empezamos por el único que ya conocía, el Svarsenbach, local histórico fundado en 1864, regentado ya por la quinta generación y dedicado a los frutos secos, los encurtidos, las mermeladas, los chocolates y, cómo no, a la selección y el tueste del café. Una buena barista elabora los cafés con ayuda de una máquina de a la corte. El café no sé si podría considerarse de especialidad, es muy bueno, tal vez demasiado tostado, pero adaptado al gusto local. Ana se pidió un café con leche, muy bien montado, con la leche muy rica, aunque en Suiza tenga poco mérito y bastante suave. Al precio que está el franco casi no se puede salir de casa. Pagamos 4,30 por un espresso y 5 euros por un café con leche. A pocos metros de allí está el café en Risi. Desde 2009 apuestan por el buen café en un local decorado con buen gusto, espacioso y con una buena terraza. Sirven un blend tostado por Rooster y Ras, casa fundada en 1918 que pasó de tienda de comestibles a centrarse en el mundo del café en los años 70. Pedimos un espresso y un flat white, ya sabéis, un con leche pero con una proporción mayor de café. El barista los preparó con precisión, también con dalacorte. De hecho, al ver nuestro interés por el café, nos sirvió un café nitro, un cold brew con nitrógeno muy refrescante. Al ser un blend adaptado también al gusto local, es un café amable, muy agradable. El flat white muy bien montado y, como no, con leche bien fresca. Pagamos 3,85 por el espresso y 5 euros por el flat white. Breve paseo hasta la apoteque, local en el que había una farmacia, como no. Mini terraza afuera, local grande, con mesas cómodas y espaciosas dentro. Decoración robusta, muy común en Zúrich. Un alamar soco sobre la barra y una oferta gastronómica muy amplia. El café tostado por Miró. Además de tostar buen café, se dedican a la formación. Y también tienen un food truck dedicado al café. Una buena idea que ya está tardando en llegar. Pedimos lo de siempre. Ambos cafés muy bien servidos y sabrosos. El flat white especialmente intenso. Muy buenos precios para lo que es Zúrich. 3,50 por el espresso y 4,30 por el flat white. En una de mis zonas preferidas de Zúrich está el café Noir, un local discreto donde el café es el absoluto protagonista. Son tostadores y hacen sus propias mezclas. Parece que lo que se lleva en Zúrich son los blends. También se dedican a la formación, con cursos de torrefacción, de historia del café, del comercio en verde y, como no, de elaboración con las distintas técnicas disponibles. La gran pega fue que la camarera era la típica a borde que parece que te esté haciendo un favor. Aunque se manejaba muy bien con su dalacorte. Como en todas partes, cafés servidos junto a su vaso de agua y, como en la apoteca, con una especie de carquiñoli que me hizo mucha gracia probar. Un espresso aromático con un punto amargo interesante y un flat white bien montado, servido en vaso de cristal y muy equilibrado. Pagamos 3,70 por el espresso y una burrada por el flat white. 6 euros. John Baker no es una cafetería. Es una panadería junto a la estación de Stadlhofen. Quería enseñársela a Ana y, además, sabía que tenían un buen café. Está en una especie de centro comercial abierto pegado a la estación. En el local no hay donde sentarse. Te puedes apoyar en la barra. Pero es un despacho de pan con una oferta variada e interesante. Ana renunció al café y yo, un poco cansado, me pedí un americano. También con una dalacorte. Está claro que en Zurich es una máquina con mucho éxito. Aunque allí prestan menos atención a la elaboración. El café está rico, claro, y puedes acompañarlo de algunos dulces muy interesantes. Fueron 3,70 por el americano. Igual el año que viene nos animamos con algo de comer, aunque deberíamos empezar a ahorrar. ¡Gracias! ¡Gracias!